Vía Verde, el espacio que Sunshanel trae para practicar el turismo e interactuar con el medio ambiente de una manera responsable. Todos los sábados, sumérgete junto a Soraya Villarreal en las aguas de Latinoamérica, descubriendo todas las maravillas de la vida acuática con Azul Profundo. Realiza junto a Marcos Tobía un recorrido por diferentes senderos y parajes naturales para palpar de cerca los diferentes ecosistemas de la geografía con Ecos, turismo ecológico. Disfruta plenamente de tus viajes y deja un mínimo de impacto en el ambiente. Practica el turismo responsable. Vía Verde, el camino a seguir. Todos los sábados, por Sunshanel, turismo. Todos los sábados, por Sunshanel.